Yo recuerdo cuando yo empecé a ganar buen dinero en bolsa. Yo empecé a ganar buen dinero, pero yo seguía viviendo como pobre. Vivir como pobre es diferente a tener mentalidad de pobre. Yo empecé a ganar buen dinero, pero vivía como pobre. Yo empecé a ganar esto aquí, pero yo mantenía los gastos aquí. Yo decía aguantar, 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 aguantar. Porque claro, cuando tú empiezas a ganar buen dinero, empiezan las tentaciones. Uno quiere el coche, uno quiere la casa y el piso. Y uno quiere, claro, todo lo que uno ha soñado, porque uno ya lo tiene ahí en el banco y uno le llega. Y eso empieza así a fluir. Y uno empieza así, pero no, yo tengo que aguantar, aguantar, tengo que aguantar. Y yo seguía, yo no compraba coche. Yo seguía andando en autobús y yo seguía viviendo donde vivía. Y seguía viviendo en el barrio donde nací. Y seguía, yo decía, hay que aguantar, y yo aguantar. Y yo me acuerdo que alguna vez yo venía en el bus. Yo me bajé del autobús. Y un cliente que yo, él manejaba conmigo mucho dinero. Por lo tanto, él me generaba a mí muchas comisiones. Por lo tanto, él sabía que yo ganaba buen dinero. Cuando yo me bajo del autobús, y yo me bajo así con la corbatica, así flojita, porque hacía calor. Y con el saco, con la americana aquí en el brazo. Y él me pitó, y él me pitó, y él me, ángelo. Y yo seguí, porque yo iba para la oficina. Y entonces él me llamó. Y entonces él me dijo, vos con todo lo que me cobras y no te compras un coche. Me dijo él a mí. Con todo lo que te ganas y no te compras un coche. Y yo le decía, León, es que yo estoy ahorrando, yo estoy ahorrando. Yo tengo que aguantar, yo estoy ahorrando, 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 ahorrando. Y a mí me preguntan, ¿cuál es la clave de la riqueza? Y la gente quiere la fórmula mágica, y es ahorrar. La fórmula de la riqueza es ahorrar. ¿Por qué? Primero, porque ahorrar te genera grados de libertad. ¿Qué es la libertad financiera? Para ustedes, ¿qué es la libertad financiera? Lo que se les ocurra. ¿Qué es? ¿Qué es libertad financiera? Libertad financiera, en términos prácticos, significa saber, o es determinada por la cantidad de meses que puedes vivir sin reducir tu calidad de vida, sin trabajar. ¿Cuántos meses podemos vivir, viviendo como vivimos ahora, sin trabajar? Si yo dejo de trabajar, se reducen los ingresos, entonces no eres libre. ¿Cuántos meses? Hay gente que puede durar libre financieramente sin trabajar 30 segundos, porque no aguantan, porque como dependen es de eso, además tienen deudas. Pero los ricos pueden durar sin trabajar años, décadas. Décadas. Eso es ser libre financieramente. Otra definición de libertad financiera es que tú puedes hacer lo que se te da la gana. A mí alguien hace poco, muy insistente por correo electrónico, me decía, Ángelo, tú no contestas el correo electrónico, y tú no que eres libre, no que tienes mucho tiempo. Y yo le decía, un momento, es que ser libre financieramente no es... Él me dijo, no es que tú no haces nada, no es que tú eres libre. Y yo le dije, es que necesariamente ser libre financieramente no quiere decir que no haga nada. Ser libre financieramente quiere decir que hago lo que se me da la gana. Es decir, no he querido contestar el correo. Eso es ser libre, que tú puedes hacer lo que quieras. Es decir, ¿cuántos meses puedes durar sin trabajar manteniendo tu actual calidad de vida? ¿Cómo logra uno la libertad? Ahorrando. ¿Cuál es el principio básico de la riqueza? Te ganas 100, ahorra 10. Ahorra un 10%. Si ganas 1000 euros, ahorra 1000. Imagínate el potencial de ahorrar 100 euros durante 50 años. Ahorra un 10%. 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 Ahorra un 10%.